Hola, ¿qué tal amigos? Desde Quito, estaremos prestos al partido de la selección ecuatoriana en unos momentos más, mirándolo desde la casa. Aquí no, en el norte, fuera de los centros comerciales, pero nos iremos al sur dentro de un momento más para presenciar ahí con los amigos y ser testigos y para que vean nuestras reacciones que vamos a suscitar en ese momento con la selección ecuatoriana, que estará jugando su partido de eliminatorias tremendo allá en la ciudad de... bueno, me olvidé el nombre, pero en Venezuela. En Venezuela se va a realizar este partido y Ecuador estará disputando esos tres puntos, ya con menos tres, ya nos castigaron y ya no nos vamos a recuperar. Así que espero que les guste y vamos a seguir desde la casa con el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 para mí y y y y y y para arriba una pierna salvadora cuando remataba ya que le renacinan y el hincapié hasta la línea con su No, 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 no. pero no fue malo no es que el que Oxide por la condición por la condición que van a llevar al minuto 45 años se acaba la bola el primer tiempo si le pago la boca uno al cielo que esta bueno que todos hay que decir que se vieron ya 6, 6 de diámetro 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 8 que se vio la policía mira Mose mira Mose se vio la vuelta se vio la vuelta con la lenta mira que estaba al sol no pero estaba bien pelota ay colazo colazo ay buena jugada primera jugada buena esta fue buena mejor ecuador es el mejor tramo del partido de ecuador con juniors son dos y abajo no mete ya valieron mal si esta apareciendo más y que mando a la cueva si fuuuu si vengo a la vez si vengo a la vez no no bien cruzado si cuenta bien cruzado bien cruzado bien cruzado bien cruzado ay 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 y y y y De esta manera termina el partido entre la selección de Venezuela con la tricolor, nuestra tricolor ecuatoriana. Cero por cero un resultado aceptable, no de tanta alegría ni tampoco de amargura, ese punto no sirve, puede ser vital para las últimas partes en que se va a necesitar de una sumatoria importante para poder escalar en una posición que nos lleve al Mundial. Así que amigos gracias por vernos, estaremos viéndonos el martes con el partido Ecuador-Chile. Hasta pronto.